Querido Acuario, bienvenido de nuevo a este canal. Si tú eres nuevo, te invito a que te suscribas. Hay una tribu en rojo aquí que dice suscribirse. Tú solo le das click ahí, activas la campanita y te quedas suscrito al canal. Lunes, miércoles y sábados estoy haciendo en vivo y respondiendo preguntas totalmente gratis. Si tú quieres participar, lo único que tienes que hacer es estar suscrito. Ok, para que te notifiquen, activa la campanita. Veamos qué viene, qué hay, qué traes el destino inmediato para ti. Qué es lo que se aproxima, qué viene. Empecemos con tu número de poder. ¡Guau, mira esto! ¡Qué extraño! El número 5, veamos qué número quedó abajo. El 5. ¡¿Qué?! Eso está súper, súper curioso. ¿Sabes? Parece que trataras con tu alma gemela. Parece también que fueras a estar en una relación. O que quizás estuvieras en embarazo. O posiblemente fueras padre, no lo sé. Pero algo raro ocurre aquí. Muy pendiente a esto, lo dejaré tal cual. Como quedó. Inicial mágica, inicial de poder. ¿Cuál es la inicial para ti? Ahí ya ha salido una. Ahí está. ¡Perfecto! Recuerda que puede coincidir con el nombre, el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer o una persona que ahora mismo esté pensando mucho en ti. ¿Vale? Consejo astral espiritual de manera general que dicen mis astros, mis guías en forma general, la carta de la fuerza. Lograrás salir de cualquier situación que estés viviendo ahora mismo. Tú crees que no, crees que no hay salida, te frustra pensar el por qué estás así, peleas contigo mismo, te reprochas, te criticas, te cohibes, te insultas, mejor dicho. Entonces, saldrás de esa situación, no tienes tú la culpa, todo lo que pasa, pasa porque tiene que ser así, ¿ok? Así que la carta de la fuerza me dice, podrás salir de cualquier situación, tranquilo y tranquila. La parte laboral y la parte económica, miremos qué hay, qué se aproxima, qué viene. Ahí está, mucho trabajo, bastante responsabilidad, veo que será una semana bastante ocupada, con bastantes responsabilidades, muchas cosas por hacer también y un buen trabajo te dará la mano más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que si haces un buen trabajo aquí, te llamarán luego. Si quizás ayudas a una persona que ahorita lo necesita de manera desinteresada, más adelante esa misma persona te va a colaborar a ti. Me quiere decir que trabajarás y darás lo que luego te darán a ti, ¿vale? Dinero estará llegando, poco, pero llegará. Miremos la parte sentimental, la parte amorosa, empezando por los solteros, luego vamos con las parejas. Y por último, miramos exparejas, exconexiones, examores, personas del pasado. ¡Guau! ¡Solteros! ¡Guau! Los solteros ahora mismo estarán viviendo unas situaciones bastante, bastante fuertes. Empezamos con la carta haz de copas, que me alegra mucho para los que no hablan ni salen con nadie, porque esto significa una nueva persona llegando a tu vida. Una nueva persona llegando ahora mismo a tu entorno, a tu vida, una persona nueva que vas a conocer. Alguien bastante disciplinado, bastante interesante, o es una persona muy calmada, muy tranquila, de sentimientos puros, de corazón bondadoso, una persona de test blanco, una persona delgada para muchos. Para otros es una persona baja, de test baja. Y me dice que es una persona muy intelectual, una muy buena persona. Realmente conocerás a una persona muy buena. Incluso te digo que es una persona que le gusta estar solitario, solitaria. Y eso llamará tu atención. La gente que ya está conociéndose con alguien sale la carta de la reina de báculos. La reina de báculos me habla mucho de egocentrismo y me habla mucho que esta persona muy probablemente le gusta siempre acaparar toda la atención. Por lo tanto, quiere y exige atención. Y eso es algo que tienes que empezar a verlo desde ahora, porque más adelante puede causar dificultades. También me está diciendo que conocerás a otra persona nueva. Esa persona con la que tú estás hablando no es la persona indicada. La persona indicada apenas la vas a conocer ocho días, cuatro semanas, máximo estarás conociendo a esta persona, a la persona indicada. Y veo que van a empezar así rápido. ¿Por qué? Porque veo que la comunicación va a ser activa. Esta persona con la que te nombré anteriormente no es. Realmente no lo es. La gente que ya está saliendo con alguien, cuidado. Hay traición. Esa persona con la que tú estás saliendo sale con alguien más. Repito, la persona con la que tú estás saliendo sale con alguien más. Tres de espadas, diez de espadas. La persona con la que tú te involucraste sentimentalmente, sobre todo si es caballero, sale con alguien más. Entonces, no es sincero contigo, alguien te va a lastimar. Así que vuelve y sale la carta de los amantes. Así que antes de que eso pase, toma determinación. Incluso, dicen aquí, tú te has venido dando cuenta de ciertas cosas. Lo que pasa es que lo has obviado, lo has pasado desapercibido. Pero con la carta de la fuerza al final, dice, tú tendrás claridad. Lo que alumbra allí te dará luz, claridad. Verás realmente lo que está pasando. Así que, ¿qué estás esperando para tomar la decisión? Viernes, día importante o día drástico. Miremos parejitas. Claro que sí. Miremos las parejas. ¿Qué hay para las parejas que vienen, que se aproximan, que es lo que mi Padre Celestial tiene ya previsto? Quien conoce el destino lo puede modificar. Vuelvo y lo repito. Siempre se los recuerdo para que lo tengan bastante presente. ¿Ok? Muy buena semana, dice aquí. Bastantes sorpresas, incluso regalos. Tu pareja va a estar dándote un detalle especial por allí. Van a estar compartiendo un rato agradable en familia. Hace bastante tiempo no comparten con más personas y es importante compartir con los demás en torno. A veces cometemos el error de encerrarnos solamente con nuestra pareja y hay un mundo afuera que puedes compartir con él o con ella. Me dice una posible enfermedad próximamente para ti, así que cuídate mucho de la salud, por favor, porque aquí veo a tu pareja bastante preocupado, preocupada por ti, corriendo de un lado a otro con medicamentos. Cuídate bastante de la salud. También me están diciendo que hay posibles embarazos aquí. Cuidado porque muchos de ustedes ahora mismo no estarían en la capacidad de tener un bebé. No digo que todos. Felicitaciones a los que sí, pero veo que la mayoría no. Sobre todo porque son muchos jóvenes. La mayoría, la mayoría. No todos, no todos. Sí. Quizás también lo veo como un compromiso, ¿no? Más allá. Es como que no estás preparado para un compromiso de tal magnitud. En este caso representando como un posible embarazo. No tiene que ser así, pero pues se representa así en el tarot. Bueno, como un compromiso muy grande. Una responsabilidad fuerte. Un compromiso que no es fácil de zafar. ¿Vale? Exes, exparejas, conexiones, personas del pasado, gente con quien te has involucrado antes. Entonces, pues ha soñado contigo esta persona. Alguien ha soñado contigo y te puede escribir por un motivo en específico. Es como que te escribe diciéndote que soñó contigo o por una excusa. Busca escribirte para ver qué tal, qué onda. Si ya le disculpaste, si ya puede hablarte bien, si todavía tienes rencor. Va a aprovechar también para pedirte disculpa por algo. También te preveo que puedes encontrarte a esta persona en una celebración o en un lugar donde hay mucha gente. Dícese de restaurantes, gimnasios, conciertos, escuelas, universidades, en fin, vecindarios. Veo que te puedes topar con esta persona en un lugar donde hay mucha gente. Si es del elemento agua, no conviene. Si es del elemento tierra, sí. Si es del elemento fuego, también. Si es del elemento aire, no. Es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones. Que mi Padre Celestial y el Espíritu Santo siempre esté con cada uno de ustedes. Chao, chao.